bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien después de una pregunta que me habéis dejado bueno que una persona que le ha salido en el cuadro del vehículo este aviso nivel aditivo de filtro de partículas fab muy bajo bueno a qué se refiere esto vamos a ver esto se refiere hace poco le cambiamos aquí aquí tenemos una bolsa para para cambiar esto es para una para una peugeot partner esto lo llevan los los motores hd y saber no lo llevan todos vale pero bueno son los vehículos que suelen llevar esto esto va en la parte inferior del vehículo vale inferior lado derecho sobre todo hacia atrás mirar aquí lo tenemos esto está abierto como veis esta es la que la que se cambió porque estaba prácticamente vacía esto se utiliza como digo para la regeneración lo necesita para la regeneración del fab cuando hacemos la regeneración pues necesitamos que este aditivo que tenga vamos que tenga contenido para que ayude en esa regeneración aquí se ve la tapa donde donde va metido vale aquí ya está ya lo habríamos cambiado pero bueno con esto tener cuidado porque ya me pregunto un cliente hace tiempo a ver si podía cambiarlo a ver mi consejo es que lo llevéis a un taller para que os lo cambien porque porque esto es nocivo esto es tóxico de hecho para cambiar esto se utilizan guantes y se utiliza también una máscara vale porque esto los vapores son son muy tóxicos esto te puede bueno vapores tóxicos te puede producir quemaduras en la piel y demás vale bueno pues ahí os dejo el vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal